El cementerio es la última morada de los humanos tras su paso por la vida terrenal. Sin embargo, en Concepción de Ataco, ocurre algo que no suele ser común, ya que la familia Gómez Martínez vive entre las cruces y tumbas del cementerio municipal desde hace 25 años. Viene yo con mi papá y entonces nos costó que nos diera al alcalde la casa, o sea, de aquel lado era galera. Nada más esta casita así era casa, pero de aquel lado era galera, porque de este lado destapada y al otro lado también. En los 80s y parte de los 90s, el lugar funcionaba como una galera, donde llevaban a los muertos antes de ser sepultados. Con el paso del tiempo, el lugar ya no era muy utilizado, por lo que ante la necesidad de una vivienda, esta familia encontró en el Campo Santo un refugio donde establecerse. El ambiente no es de ultratumba en este cementerio. La cotidianidad de una vivienda normal y las tareas del hogar son las mismas, a diferencia de que sus vecinos yacen en un descanso eterno. La palabra miedo no tiene significado para estas familias. Sin embargo, las necesidades de una vivienda digna sí están presentes. Pues el temor de ir entre medio de las tumbas, no. Pero sí por los techos de las casas que no están bien. Por lo menos mi ranchito es de lámina y de madera. Hoy con las lluvias han sido preocupantes. En estas llavederas que han pasado, sí, porque se nos mete el agua dentro de la casa y se nos mojó toda la ropa de los niños y la cama. Los habitantes dicen que la municipalidad se ha comprometido hace unos días a ayudarles con una vivienda digna, pues no podrán continuar viviendo en el sector, ya que requieren el espacio para la construcción de más tumbas. Fuentes municipales dijeron que esta ayuda para la familia Gómez se encuentra en proceso y que al confirmar un proyecto habitacional, se llevará al pleno para su aprobación, pero aún no hay una fecha para el desalojo. Con imágenes e información de Marielos Román y Denis Argueta, este es un reporte para la Prensa Gráfica. ¡Suscríbete al canal!